Antoneco, peor lento en los barrios Oh, yep, yep Pupo, pupeta Es quien es tal El listo es bufón Repártelo oficial Manta de mi hijo No dejo mal No dejo mal No dejo mal Tranquila, campanita Yo se retupiste pan Te lo juro que me tienes loco Y aquí le piloto y te va a llevar Te lo juro te voy a usar mal Ay, 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 ay Esta noche te voy a chingar Ay, 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 ay O sea, pa' lo que te voy a chingar Ay, 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 ay Seguirme y vivir en tu hogar Ay, 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 ay El que te canta es Tranquila, campanita No se retupiste pan Lo que me tienes loco Es que le piloto que te va a llevar Al mundo es nunca más Ay, 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 ay Oiga, coca, vila, que te voy a enfermar Ay, 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 ay Yo no la broma Mi pipi con tu tota Camarero, traigame otra copa Ay, yo me enamoré de ti Solo pienso en ti Yo no pienso en otra Móntate en mi barco No temas Vámonos al rumbo, a un lugar, yey, y te digo más. Es mi clave, como una de pie pa' ratos en film, es mi danza, sin ningún problema. El mundo ha preparado pa' cantarlo, un, dos, tres, pa' decirle lo más. Oye, ¿qué te pasó pa' echarle tanto champán? Que interrumpa un inventor. Oye, que haz de locura, chamaquito, tú sabes que te muerto. Y con la mano arriba, con la mano arriba, un, dos, amigas. Te lo juro te voy a enfermar, ay, 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 ay. Esta noche te voy a chivar, ay, 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 ay. O sea, pa' lo que te voy a chivar, ay, 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 ay. Que rico mi baby en tu boca, ay, 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 ay. Yo soy el palo que te va a chivar, ay, 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 ay. Y si me pruebas no me vas a dejar, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oye, que campos del city, Randy, Julio Montero, Fernando. Ah, déjalo que suban, que suban, que suban. Que yo los trago y los arro bajando, ay. Ay, ay, ay. Tú se me dice que yo soy la vampara. Ay, la chacha. Yo soy el libre, yo meo el trofeo. Ay, el luchi. Capítico afro, to' la lámpara, pa' que ni otro. Ay, la ganda le cumple el deseo. Ay, ay, ay. Cholli, cholli, baby. Suel dela por a Crazy, baby. Oye, mira, martín de muerto le vao, y quejas lo que quieras después. Oye mira, otra empresa, en dos años del daily de tu que que matame yo. Que más a los de yo, que eso me ordena en esto, pero sigo siendo el empleo de mi sauna. Es lo que es nuestra contra. Abole, tan con la celo en fundora, de yo madre o grande. Dile tú, y con pollo voy a sol A la prensa y vos andas va a re